Este martes oficialmente arranca la campaña electoral, donde hasta el 2 de febrero los candidatos a las diferentes dignidades seccionales podrán promocionar sus propuestas de trabajo. También está la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y la Consulta Popular. El país le da la bienvenida al 2023 con la campaña electoral, donde los ecuatorianos en las urnas deberán pronunciarse sobre tres aspectos. Iniciamos justamente el 3 de enero hasta el 2 de febrero de 2023 la etapa de la campaña electoral. La promoción electoral viene en esta vez de tres situaciones. La primera, los candidatos a las seccionales, háblese de alcaldes, prefectos, concejales, urbanos, etc. El otro tema es la promoción de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el tercer punto es el tema de la promoción por el sí y por el no del referéndum. Los candidatos tendrán que tomar en cuenta varios detalles para no estar inmersos en infracciones electorales. El realizar dádivas o donativos a los ciudadanos y ciudadanas que pretendan favorecerse de aquello para obtener un voto. Que se prohíbe a los ciudadanos y ciudadanas que son candidatos y candidatos estar presentes o vinculados con la inauguración de obras públicas, es decir, del Estado, que se vean referenciados particularmente de participar en eventos de esa naturaleza. Y también las instituciones públicas del Estado tienen la prohibición de realizar pautas o publicidad específicamente de lo que corresponde a promocionar o publicitar la imagen de uno u otro candidato. El exhorto del Consejo Nacional Electoral va en el sentido de una campaña diáfana con una nueva estrategia. El 8 de enero de 2023 también, dentro de este nuevo año, se realizará el primer debate en el cual se realizará a los candidatos de prefectos y prefectas. El 14 y el 15 de enero de 2023, la realización de los debates de los cantones para la dignidad de alcaldes y alcaldesas. Esos son los debates y no una campaña de agresión, de violencia. Eso no queremos en el país. Así hasta el 2 de febrero, la promoción política en su máxima efervescencia, informó Héctor Romero.